Hola a todos, mi nombre es Isabel, ella es Marina. Bienvenidos a la familia de Karina Marinoa. Hoy os traemos un vídeo muy interesante donde vais a ver qué 7 errores comunes hacemos en el paseo. 7 errores que no debes cometer en el paseo Durante las grabaciones de estas imágenes, ningún perro ha sido reñido. Pero antes, no te olvides de suscribirte, para que no te pierdas ningún contenido y puedas seguir aprendiendo junto a nosotros. 1. Sostener la correa con las dos manos La correa debe estar sostenida cómodamente con la mano izquierda o la derecha. Debemos fomentar un paseo tranquilo y ameno. Es por ello que nosotros debemos ser los primeros que tenemos que estar cómodos. Si llevamos la correa con dos manos, estaremos muy tensos y apenas tendremos movilidad. Si llevas la correa con una sola mano, así podrás tener la otra mano libre y disponible y estarás más cómodo y se lo transmitirás. 2. No tener un lado de paseo Tu perro debe pasear en tu lado izquierdo o derecho. No tener un lado de paseo hace que el paseo sea desordenado, incómodo y confuso. Por eso, si eres diestro, lo ideal es que tu perro pasee a tu izquierda, para que tengas tu derecha libre para, por ejemplo, abrir la puerta, coger tu teléfono móvil. 3. No pasear con premios. Si no llevas premios, no podrás decirle a tu perro cuando lo está haciendo bien. Por tanto, es muy importante llevar siempre premios cuando estamos enseñando a nuestro perro el paseo. Si nuestro perro no tira y se está comportando correctamente, debemos siempre premiarlo. 4. Llevar la bolsa porta premios incorrectamente. Si tu perro pasea en tu lado izquierdo, la bolsa porta premios deberá estar en el lado opuesto, en el derecho. 5. Del mismo modo, si tu perro pasea en tu lado derecho, la bolsa porta premios deberá estar en el lado izquierdo. Será mucho más cómodo para ti. 5. Usar correas muy complejas. La correa ideal será siempre una correa muy liviana y simple. Con una buena técnica, no tendrás que usar nada más, ni correas específicas. Las correas metálicas, con muelle, con muchos mosquetones, al final dificultan su manejo. 6. Enfadarte o perder los nervios. Paciencia, no desesperes. Si tu perro no avanza, es muy posible que no estés haciendo las cosas bien. Por tanto, párate y reflexiona el cómo lo estás haciendo y por qué no funciona. Si necesitas ayuda, consulta con un profesional. 7. No pasear nunca con correa. Si nunca has paseado con correa porque acostumbras a pasear a tu perro suelto, es muy probable que tu perro tire mucho cuando le pongas la correa, pues nunca ha tenido la oportunidad de aprender. Por ello, consejo, primero enseñarle a pasear con correa para luego, si quieres, pasear sin ella. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Guapa. Guapa.